El Señor te llama como a esposa La que no tenías dolores Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor Ensancha el espacio de tu tienda Despliega sin miedo tus lomas Alarga tus cuerdas Clava bien tus estacas Porque te extenderás a derecha e izquierda Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desiertas Y así continúa la palabra del Señor ¿Se dan cuenta queridos hermanos? En esta tercera semana que es la semana de la alegría Decimos nosotros Notamos una gran esperanza En cuanto a oferta y propuesta del Señor ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la profecía de la esperanza La profecía de la alegría La profecía de la renovación Canta de gozo La estéril que nos daba esa luz ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Entonces el relacionamiento que nosotros tenemos con Dios Hace que las consecuencias sean de gloria Sea de alabanza Sea de júbilo Sea de alegría Sea de gozo En la medida en que nosotros Entendemos este camino de salvación Y en la medida en que nos preparamos Para aceptar a Cristo en nuestra vida Para tenerlo presente en nuestro corazón Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar Para que nosotros nos dejemos formar por la gracia Y el Espíritu del Señor Nos llama justamente a romper Todo ese silencio Y cantar el júbilo Cantar por las maravillas y la grandeza del Señor En nuestra vida En nuestra familia En nuestra sociedad Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén